En próximos días se dará comienzo a los cierres nocturnos para dar inicio a los trabajos de la doble calzada que requieren habilitar paso completo en la Panamericana y así mejorar el movimiento de maquinaria pesada. Es una contingencia para vehículos obviamente que no superen las 5 toneladas y será desde Aldana, Huachucal, Túqueres, El Espino, Pedregal. Será de 8 y 30 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto tendrá un proceso de duración de 8 y 30 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 5 son dos horas en donde se adelantará la limpieza y posteriormente será vía. Y la segunda fase para una duración de tres meses desde mediados de septiembre hasta el mes de diciembre. Esta segunda fase es desde el Pedregal hasta después del peaje, lo que corresponde en ese momento a la zona o al sector de Tangua. Durará tres meses, repito, y no cuenta con vía alterna. Estas son como las observaciones que se nos han venido a socializar el día de hoy con el fin de que vamos previendo. Obviamente que ya habrá prácticamente un cierre definitivo en horas de la noche desde las 8 y 30 hasta las 5 de la mañana en el trayecto de, obviamente, Pasto hacia Aipales, que es lo que nos preocupa a nosotros. Con los trabajos de la doble calzada podría disminuir la llegada de peregrinos al Santorio de las Dajas durante la semana senta. El análisis fue hecho recientemente por las autoridades en el municipio. Eso mirábamos que va a haber una afectación, seguramente una disminución también de los peregrinos. Esto pues les dificulta el traslado, la movilidad y creo que va a haber algún tipo de restricciones también. Así es que para nosotros pues también es una preocupación en el sentido de que muchas de las personas que visitaban por estas fechas de Semana Santa, la Semana Mayor, hacía nuestro Santuario de las Dajas. Pero frente a ello también ya se adelantó el plan de contingencia, ya se han tenido reuniones preparatorias con el fin de prever todas las situaciones que puedan presentarse en temas de seguridad, en el tema de emergencia y también la contingencia respectiva con el fin de desarrollar de completa normalidad la Semana Santa.